¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pidamos mucho, la esencia de estos juegos radica en su jugabilidad y no en los gráficos Deucalion, el inquisidor, bla bla bla, la historia, ¿qué es esto? Gano una run para desbloquear esta mejor, supongo que será un modo mortal, modo difícil, algo así, ¿no? Vamos a comenzar, a ver qué tal, a ver qué nos separa esto Primer círculo, vale, esto es Slade Spire total Esto yo creo que se lo han copiado todos los juegos que han salido después de Slade Spire Se han copiado esta especie de ruta, de árbol de ruta Se lo han copiado entero, ¿no? Es que es Slade Spire total ¿Esto qué es? Ah, para mejorar al héroe A ver, tengo un héroe Y luego tengo drawers, o sea, unidades, ¿no? Tengo 12 cartas Ey, ¿esto qué es? Selecciono un objetivo para esta unidad Una vez por batalla Gana 75 de might, incrementa el daño del siguiente ataque Vale, luego vemos esto en combate, escudos, daño Artifice Push the unit, en específica Ah, vale, empuja a una unidad en la dirección específica Hace 125 de daño, amplica 3 fracturas Cada punto amplifica el daño recibido Ok Eh, ¿qué me debería mejorar? Ver mejora, ver mejora, ver mejora Be Upgrade Draconic 1, Stalker 1, Demonic 1 Aquí ganas bastante vida, ganas daño Pero sobre todo las habilidades Este es el mejor, parece, ¿no? Groundbreaker, vas a hacer 150 de daño Aquí gana una habilidad O sea, tengo esta Que hace 150, que pasa a ser 150 Y aquí ganaría Seraphic Ganó 30 might For every enemy affected by Groundbreaker O sea, por cada enemigo que afecte el Groundbreaker Ganó 30 de daño, ¿no? Para el siguiente ataque Los inquisidores No, inquisidor gana por 2 de daño Después de usar Groundbreaker Esto es muy bueno, ¿no? Porque gana bastante vida Quizá esto sea lo mejor esto Inquisidor Alianza dracónica Cada vez que un aliado gana might Hace 15 de daño un enemigo al azar Voy a darle este Las diferentes mejoras Voy a ir por dracónico A ver qué tal Tienda de campaña ¿Esto qué es? Unit banner Estos son eventos, supongo Desconocido Tienda Voy a ir por el centro, ¿vale? Aquí Fase táctica Durante esta fase Puedes posicionar tus unidades Ok Usa cartas en tu mano Para influenciar Las acciones de las unidades En el tablero Araña, araña Ah, no, araña y serpiente, ¿no? ¿Quién va a atacar primero? Boss of the cycle Belfegor es el boss del círculo El mapa Vale Tres de energía Bottle clock Vale, pero ¿cómo las coloco? Llamar el Drawer Da 15 de scud Y 15 might A un aliado al azar Protege la unidad del daño Ok Pero ¿cómo? 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 Pero ¿debo utilizar esto aquí? ¿O cómo lo hago? Ah, pero que no he empezado el combate todavía Vale, usa el battle clock Para empezar el combate Battle phase Vale, la fase de combate toma lugar durante el resto del combate Durante esta fase las unidades lucharán automáticamente Haciendo objetivo a su enemigo más cercano Puedes pausar y reanudar Ok ¿Y cómo se gana la... La... ¿Cómo se gana la... ¿Cómo se gana la... ¿Cómo se gana la... Vale, el principio ha sido tu turno Ah, esta fase dura 7 segundos ¡Qué curioso! Y la serpiente me está atacando a este Por lo cual le pongo un escudo Le pongo full escudos, ¿no? Daño a este Y reanudamos Inquisidor Daño 381 Armor break 125 Esta fue la habilidad que utilizamos La víbora, la araña Vale 15 de oro Y añadir una carta al deck Remover todos los encantamientos Disciplina Cuesta 0, ¿eh? Hace 75 de daño Si el objetivo es un aliado Gana 150 de... Uy, eso es muy bueno, ¿no? Ah, claro Pero le hago 75 a mi unidad A cambio de ganar 150 de daño Para el siguiente ataque Hace 50 de daño Gana 100 de escudo Eso está muy bien, ¿no? No, no está bien Recibo yo daño Y luego me escuda Aunque por coste 0, ¿eh? Por coste 0 Nada Me está gustando mucho esto, ¿eh? Lo que me gustaría saber Ah, atacan al enemigo Más cercano O sea, si yo pongo el Draugr aquí Este Draugr avanzará Y lo focuseará La serpiente, ¿no? Pues le pongo un escudo Y si hago así Esta araña atacará al Draugr Y esta serpiente atacará A este Draugr, ¿no? Ah, no La serpiente ha atacado A este Vale, más escudo Está focuseando a esta Eso no lo comprendo del todo Pero bueno Ya no puedo moverla Es verdad, ¿no? Vale ¿No cambian nunca de objetivo? La serpiente me está atacando a este ¿Vale? Le defiendo Hace 125 de daño Aplicar 3 fracturas Y poco más, ¿no? Vale Ah, se curan un poco ¿Has visto? Después de acabar el combate Se curan un poquito Añadir Eh... Might Detect Ganas 15 Might Por cada carta Con la palabra Might en tu deck Tengo 4 en total Por lo cual ganaría 60 No es muy worth, ¿no? I like Ilement ¿Qué significa Ilement? Solo enemigos Eh... Fija el escudo De la unidad enemiga a cero Aplica 3 fracturas Por cero Por 5 segundos Le quitas Toda la armadura A un enemigo Voy a llevarme eso, ¿eh? Puede que el boss Tenga armadura Así que igual es worth it Vale Quiero entender lo del daño Supuestamente atacan Al enemigo más cercano Pero el enemigo más cercano Ah, claro El enemigo más cercano Es este y este O sea, mi héroe Le pongo escudo Pam, pam Ahora todos atacarán Al héroe, ¿no? Ah, eso no lo sabía La serpiente está atacando Al Drauger No lo entiendo ¿Qué me estoy perdiendo, tío? Vale, muerto ¿Qué me estoy perdiendo? Pero no es que atacaba Al enemigo más cercano Quiero buscar el tutorial ¿Eh? ¿Eh? Chainmail Ganas 75 de escudo Y robas una carta No es malo esto Gain shield throw ¿Qué es eso? Cuando esto no ya gana escudo Hace ese mismo valor El enemigo O un enemigo al azar Esto está guapo Y flip de 30 slow Por cuántos segundos Nah, no quiero nada Vale, podemos ir a la tienda, ¿no? Podemos ir por aquí Esto es un élite, ¿verdad? Élite battle Vamos a tener que pelear por uno aquí Así que Va por aquí Vale, ¿este qué hace? Small piglet Ganados de daño Festín Daño 4 ¿Y este? Le da a todos los aliados 3 deprisa por 3 segundos Vale A ver si es verdad No Vamos a poner Might aquí Y Might aquí Es que me gustaría saber De verdad A quién van a atacar, tío Vale Esta vez sí han respetado La cercanía, ¿no? Esta vez parece que sí que han respetado La cercanía Esto por aquí Y esto por aquí Vale, muertos La que te está cayendo Loquete Y más que te va a caer Pum Pum 200 La quita mi héroe Spike all Todos los aliados ganan 15 espinas Esto es muy bueno, ¿eh? Hace 100 de daño Un enemigo al azar Robas una carta En el siguiente turno Robas una carta extra Y ganas una extra de energía Dios Qué buenas son Talento Encantamiento Dios, me gustan muchísimo las dos Voy a armar esto mejor Porque creo que es permanente Ese encantamiento Vale, ¿qué es el banner? Añade una unidad al equipo Mejor una unidad que no sea héroe O sea, mejoraría un Draugr, ¿no? Es mejor esto, yo creo Dueler Draugr Duelista Es muchísimo mejor que este Hace 10 más de DPs 300 más de vida Muchísimo más daño De hecho, hace más daño que mi propio héroe Su puta madre Si es mejor que mi héroe Lo que no tiene habilidad Gárgola de mármol Crea un clon de sí misma Mighty Preacher De todas las leas de semana Voy a armar el Draugr Ah, tu parte está full Ah, mira Stalker Alliance ¿Qué es esto? Stalkers will jump across the board Ah, esto es un Stalker Ah, tiene clase Mira, es un Stalker Los Stalkers saltan A lo largo del tablero Haciendo objetivo Al enemigo más lejano Cada dos turnos Todas las leas ganan Un Perfect Strike El Perfect Strike Garantiza crítico Es la polla, cabrón A ver la tienda Vale, quítame esto de aquí, ¿no? Me molesta ¿Esto qué es? Camera Options Vale Reliquias Lucky Stone Cada 7 cartas robadas Un aliado al azar Ganas 100 de Mike Te da 20 espinas al equipo Recibes un hechizo al azar Costas ir a este turno Estos consumibles, ¿no? Supongo que son consumibles Héroes Hostia, 3 estrellas, tú Minos rojos Lee el máximo 360 cuesta Qué barbaridad Remove a card Vale, puedo removerme algo, ¿no? Estas cartas de ataque Yo creo que son una basura, tío Igual que estas Voy a removerme una carta, ¿eh? Vale Vamos al combate de élite A ver qué tal Sí, ¿no? Vale, ahora hay 3 enemigos Pero bueno, tengo al duelista Que es la polla Al Draugr que lo va a tanquear Tú vas a tanquear a este, ¿vale? Ah, es verdad Que saltan al más alejado Qué liada Qué tonto soy Es verdad Saltan al más alejado, tío Vale Espinas No me he acordado de eso, ¿eh? Vale Más espinas Pero las espinas se van reduciendo Sí Cada ataque que reciben Reduce el contador en uno Encantamiento Gana sin cojaste Cada punto incrementa La velocidad de ataque En 0,1 O sea, esto le da 5 0,5 Remueve todos los Adilments Buffes negativos Vale Le da un aliado al azar 25 de escudo Repítelo 3 veces Combate de élite Más tiendita ¡Hostias! Lobo alfa Vale Vale Entonces tú saltarás aquí atrás ¿Verdad? Te le vas a poner a melee Hostia Pero estos dos lobos van a Vale Supongo que lo haré así Creo Porque solo tengo dos de energía Que he gastado Porque solo dos Coño ¿Qué ha pasado? Ah Me he asustado Matemos a los pequeñicos Primero ¿No? Vale Hostia La paliza que le va a caer A este pobrecito Me lo matan Me lo matan Me lo matan Dios bendito Me lo van a matar Me lo han matado Tío ¿Puedes sustituirlo? No Va Están focuseando ahora a este ¿No? Vale Full escudos Cárgate a este de una puta vez Anda Vale Vale ¿Quién está focuseando? A este Esto aquí Y esto aquí Dios 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 Que paliza me está dando Chaval Toma Vaya hostia Le ha dado Madre chaval Lo que me ha costado Ay me lo resucita Con muy poquita vida ¿No? Runa de Kay Inflige 25 de Kay A todos los enemigos De Slipper Al principio de cada turno Un aliado al azar Gana 75 de escudo Guay Gana 50 might Y gana 50 de escudos Bash Por 13 Durante 3 segundos Todos los ataques Noquearán O sea Empujarán al enemigo Hacia atrás 3 filas ¿No? Y le aplican stun Eso está guapo Rest Se hizo una carta Para mejorarla 25 Stable Stable Cuesta 0 Y encima No la descartas Hostias Quizás sea más conveniente Descansar ¿No? Cuida Mejorar una unidad ¿Mejora este tío? Demonic ¿No? Gana mucho más DPS Gana más daño Y ganas esto Cuando un aliado Mata un enemigo Ganas 15 de daño Me quedo con este Que mete unas hostias Vale Otro combate de élite Ni de coña ¿No? Vamos por aquí Mejorar carta otra vez Nice ¿Qué puedo hacer? Escudos mejores No, no Cuesta 0 Coste 0 Vale Ese se curará Ese Drawer se curará Un diablillo Y un lobo ¿No? Vale Espinas Vale Ese tiene todavía escudo Al principio del turno Con esto Ha ganado escudo Así que esto Para este Y tú Bueno, tu puta casa ha muerto ¿Se curará este? Sí se ha curado Nice Vale Runas de Kay Ganas 50 de mana ¿Pero qué es el mana, tío? Sí, el mana es para utilizar habilidades Pero sus habilidades cuestan mana Hace 90 de daño Un enemigo al azar Coloca esta carta de nuevo en tu mano No me desagrada, eh Eh, un evento Un mercante se aproxima a ti Llevando su carro alrededor Los dientes y los cuernos Y la cola Te saluda Bueno, gentilmente No sé qué Bla, 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 bla Bla, 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 bla Vale, estoy interesado en esto Gastar 25 de oro Mejorar una carta Gastar 10 Remover una carta Voy a mejorar una carta El boomerang Que me acabo de comprar Hace 135 Me lo vuelve a poner en la mano Yo creo que es worth it De cojones, eh Vale Supongo que el Draugr Saltará aquí El Dueler Draugr Y el este Posiblemente aquí, ¿no? A ver Perfecto Todos defendidos Vale, agarra un escudo el héroe O sea, ¿puedo hacer así? Un momento Es la polla, chaval Qué pedazo de carta Ganar 75 escudo Y 30 spikes Eso es la polla, cabrón Pero es muy cara Me la paso Mejoramos carta ¿Qué puedo mejorar? El armor break Voy a mejorar este Estaría guay que hubiese reducido el coste ¿Sabes? El boss, el boss, el boss Hostias Belphegor ¿Qué habilidad tiene? Invoca una víbora Su mejor amigo Cobalt Vale, este va a saltar aquí ¿Vale? Espinas A ver cómo lo hacemos Vale, aguantamos Inflige 25 decay a todos los enemigos A ver, vamos a utilizarlo Usar Vale Me están focuseando a este Ha ganado escudo Escudo aquí Escudo aquí Ninguno de ellos Tiene escudo ¿No? No Vale Una muerta Buah, el decay es la polla ¿Eh? Dios, qué paliza le he metido con el decay Fractura aquí Vale Otra víbora Qué pesado eres, hijo Vale Están todos focuseándome al héroe ¡Coño! ¿Cómo hago esto, tío? ¿Puedo empujarlo? ¿Cómo lo hago? Ah Fuera Lo empujo Y entonces El duelista Va por él Porque está más alejado Matemos esa cosa Vamos a darle escudo a él A pelear No para de invocar víboras ¿Eh? Vale Esto está muy bien Y escudo a este No para de invocar víboras Qué pesado es Me están machacando a este Fractura Matarle, por favor Muerto Qué paliza te he dado, cabrón Qué guapo está el juego, ¿no? Mandó un logro The wing of love Splash rune Añadir una carta Holy water Hechizo Hace 115 de daño Si más de una unidad es objetivo O sea, es tarjeteada Robas una carta y ganas una energía Coño, esto es muy bueno Ganas una energía Este turno La energía permane... La energía restante Se mantendrá hasta el siguiente turno De plet Ah, la... Desaparece Me gusta Holy water, ¿eh? Añadir una reliquia Sanctus Recibes una energía cada turno Robas dos cartas cada turno Reduces el cooldown del turno a un segundo O sea, que el combate en lugar de durar 7 segundos dura 6 Voy a ponerme uno más de energía Reliquia de Virtus Banner dorado Dice, al recogerlo incrementa el nivel máximo de una unidad no héroe en uno Y abres una unidad de banner Un banner unit Pick a hero upgrade Eh, una mejora de héroe Recibes un party slot O sea, puedo tener un... Una unidad más Prefiero esto, yo creo, ¿eh? Segundo círculo, ciudad de Dis Eh, son como los círculos del infierno, ¿no? Parece O sea, ahora puedo tener este aquí Qué guapo está este juego, cabrón Dracónico 2, ¿no? Puedo darle Demonic también Demonic Alliance O tanque Ganaría... Mira, aquí me subiría esta habilidad Ganar tinta de escudo por cada enemigo afectado por el Chromebreaker Claro, lo convierte en tanque Nah, voy a caerme con esto, tío ¿Sabes? Y el boss es esta señora Lilith 5200 DPS 36, daño 27, ataque por segundo 1,3 Rango 1 Proalidad crítico 7% Mana 0 Mana Regen 14 E.K.T. Discipl Aplica E.K.T. Discipl A todas las unidades por 6 segundos Lilith Will steal the next enchant A play to the unit Robará cualquier encantamiento Que le apliques a tu unidad Vaya zorra, ¿no? Eh, pero lo dejamos por aquí Creo que voy a hacer una pequeña serie Me ha gustado mucho este juego Me ha gustado un montón Si a ti también Dejate un like Un comentario Un suscríbete Un campanita Yo que sé Nos vemos Chao Un suscríbete